Hola Orquimaniacos, bienvenidos a mi canal y estoy muy contento de que estéis hoy conmigo porque vamos a hacer un vídeo esencial que va a tratar sobre cómo diferenciar raíces de varas florales en orquídeas phalendopsis que son las que presentan un cierto grado de complicación para diferenciar ambas estructuras entonces vamos a empezar con las raíces, bueno vamos a explicar un poco cómo es el comportamiento de ambas estructuras en la planta imaginaos por ejemplo tenemos esta orquídea de aquí donde las hojas crecen a izquierda y derecha entonces las varas florales siempre siempre van a crecer en lo que es la axila de las hojas es decir van a crecer como si fuera pues debajo de cada una de las hojas entonces en este caso, bueno mientras que las raíces van a crecer donde les dé la gana por ejemplo aquí, veis, en este caso lo que tenemos es una raíz lo sé en primer lugar por la localización en la que se encuentra pero también por otros detalles como por ejemplo que presenta una punta redondeada a ver si lo veis bien ¿veis? presenta una punta redondeada y además tiene un color, una apariencia brillante eso nos indica que se trata de una raíz aquí en la parte de atrás vamos a ver que tenemos una raíz ya más grande ya definitivamente sabemos que es una raíz como podéis ver la punta es redondeada es bastante brillante vale, queda claro y por otro lado la vara floral presenta bueno parece como os comentaba siempre en las axilas de las hojas presenta una punta y siempre tiene forma como de media luna como si fuera una especie de gajo de naranja y no es brillante ahí lo tenemos ¿lo veis? vamos a ver más ejemplos si os fijáis las raíces cuando salen tienen este color verde la punta es redondeada y son brillantes mientras que las varas florales aquí tenemos una no son brillantes presentan punta como veis esta de aquí bueno punta a ver no te vas a cortar pero si es más afilada y a perdón a medida que va creciendo va presentando estas ramificaciones como podéis ver aquí vale vamos a ver más ejemplos aquí tenemos un ejemplo de vara floral lo tenemos aquí ¿veis? crece en la axila de las hojas tiene forma puntiaguda y no brilla vamos a buscar un ejemplo de raíces mirad este es un buen ejemplo porque es muy temprano ¿lo ves? por la zona en la que se encuentra podría decirse que es la axila de la hoja pero pero no llega a ser del todo la axila está un poquito más hacia adentro y si os fijáis tiene un aspecto redondeado y es brillante por tanto se trata de una raíz y no parece que de momento haya ninguna vara así que esperaremos de todas formas estos son indicadores para cuando tanto la raíz como la vara están surgiendo de la planta o sea que siempre podéis esperar un poquito para para esclarecer no seáis ansias bueno y por último os voy a enseñar otro ejemplo de lo que es una raíz a ver ¿dónde estás? mira bueno tenemos dos mira esa que ya está bastante definida como raíz y luego aquí en la unión entre las dos orquídeas a ver si os puedo señalar a ver por ahí justo veis que hay una cosita que está creciendo y que por la forma redondeada y el brillo que tiene pues parece ser que que es una raíz así que nada pues nada orquimaniacos espero que os haya quedado claro el tema de raíces y varas se me da bien distinguir entre raíces y barras así que si queréis compartir alguna foto por por instagram recordad que podéis compartirla a través de de mi cuenta el link está en en mi canal y nada si os ha gustado el vídeo suscribiros y nos vemos en el siguiente hasta pronto y y en Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.